Muy buenos días, el saludo para quienes se conectan a partir de este momento a través de las redes sociales de Noticias Cartago y por supuesto de Valle al Día. Vamos a comenzar con el desarrollo de la información en este miércoles 18 de enero del año 2023 con el resumen de las noticias más importantes de las últimas horas. Y es que en la ciudad de Cartago, frente a las declaraciones que entregaron en las últimas horas comerciantes de la Plaza Central de Mercados frente al tema de la reubicación a la cual ellos deben de ser sometidos por obras de reparación además de demolición de la actual Plaza Central de Mercado, el secretario general de la Alcaldía de Cartago, Juan Pablo Jaramillo, manifestó lo siguiente. Bueno Hugo, en primer lugar un saludo muy especial para los que nos ven. Realmente no entendemos el motivo del malestar que se ha generado en torno al sitio de reubicación de la calle 20 por una sencilla razón. Este es un sitio que no se ha entregado aún a los comerciantes, estamos en proceso de ejecución de unas actividades mínimas con respecto a las adecuaciones totales de este espacio. Recordemos que ya se cuenta con una infraestructura amplia y suficiente que va a garantizar que los comerciantes trabajen de una manera digna. ¿De qué estamos pendientes? De un cerramiento perimetral, de una adecuación del terreno en fresado, una adecuación de una oficina y otras obras complementarias de acceso de rampas y bueno, unas situaciones mínimas. Para ejecutar estas obras ya el municipio firmó un convenio en el mes de diciembre con MCADE. Ese convenio no ha podido iniciarse de ejecución porque básicamente no ha iniciado el año fiscal 2023. Una vez se inicie el año fiscal, que debe ser esta semana, se dará acta de inicio para que se ejecuten estas actividades que no tienen un plazo mayor de ejecución a 20 días. Entonces, lo que quiero aclarar a la comunidad es que la Administración Municipal, en caso de Víctor Álvarez, ha tenido la mejor disposición de atender todos los requerimientos de los comerciantes, de la plaza de mercado, para garantizarles que en el sitio de reeducación, que además es temporal, tengan condiciones dignas para trabajar. Entonces, básicamente el llamado es a que estén tranquilos, que nosotros vamos a cumplir con los compromisos que están pactados en un documento suscrito entre ellos y nosotros. Y una vez estén adecuadas las obras pendientes, se citará una reunión con ellos para que las verifiquen y procedan al traslado. Hay que entender algo, en este momento la infraestructura no tiene gente ocupándola y esto genera un desgaste, lógicamente. Vuelvo y digo, lo grueso del proyecto era la estructura como tal y esta está completamente terminada, con una red eléctrica completamente funcional, que cumple a cabalidad con la norma RETIE, con el sistema hidráulico ya resuelto. Vuelvo y repito, solo nos queda pendiente el tema del fresado y la nivelación del suelo, el tema del cerramiento perimetral, el tema de la adecuación de la oficina de la administración, porque ya el resto, los módulos están finalizados de acuerdo a las condiciones que nos estableció cada uno de los comerciantes. En Singer podrás encontrar todo lo que necesites para tu hogar, electrodomésticos, máquinas de coser, muebles, decoración, diseñamos y fabricamos todo lo que necesites para tu hogar. Comodidad, calidad y garantía. Singer, distribuidores Cartago Valle. Continuamos en Noticias Cartago. Esperamos que por el bien de los comerciantes, por el bien además de lo que administrativamente se está haciendo y por supuesto por el bien de la ciudad, se pueda llegar a un feliz término y que las obras en el centro de la ciudad, en especial en la plaza central de mercado, se puedan realizar de una forma, además respetando ese derecho al trabajo en unas condiciones óptimas de las personas que hoy están allí y que por supuesto parcialmente deben de ser trasladadas. Vamos a continuar con más información a esta hora y es que nuevamente el llamado desde Noticias Cartago en alianza con Valle al Día no es otro que hay envías a que pueda tomar cartas en el asunto en lo que está sucediendo en el puente Simón Bolívar. Al respecto, nuestro compañero Darwin Vélez nos entrega el siguiente informe. Desde el año pasado, a través de denuncia ciudadana en nuestro medio de comunicación, se dio a conocer la condición que hasta el día de hoy presenta el transitado puente Simón Bolívar, mismo que conecta los departamentos del Rizaralda con el Valle del Cauca. Dada esta condición, el puente de Bolívar presenta un tránsito de vehículos bastante alto durante todo el día y parte de la noche. Luego de la denuncia ciudadana, Noticias Cartago pudo corroborar la gravedad de la situación, dado que en un principio el deterioro del puente no era tan notorio. Pero al día de hoy, es evidente que la capacidad del puente casi que está reducida a un solo carril, ya que el deterioro es cada vez mayor. Se puede observar cómo los vehículos llegando al punto en mención deben de disminuir la velocidad y tomar el otro carril. La preocupación más grande es que debido a esta maniobra que se debe hacer, se ocasiona un accidente y dado que la velocidad con la que se transita en el sector es alta, el accidente pueda llegar a ser mortal. Luego el llamado hecho por Noticias Cartago, funcionarios del Instituto Nacional de Vías instaló una delimitación más notoria, pero el problema de fondo continúa creciendo. Es por esto que se hace el llamado para que esta condición de deterioro que presenta el puente Simón Bolívar sea reparado y se evite un hecho que lamentar. Noticias Cartago, Periodismo Ciudadano. El coronel William Quintero, subcomandante de la Policía Metropolitana de Santiago de Cali, se ha referido en las últimas horas a los panfletos intimidantes que han circulado en el municipio de Jamundí. Nos hemos venido haciendo un trabajo con la Administración Municipal y con las Fuerzas Militares, han salido por algunas redes sociales, algunos sujetos entregando, como se venció en estos días, una femenina entregando un panfleto en una estación de servicio, allá venimos a entrar en unas labores investigativas con el GAULA, donde hay unos procesos ya adelantados y en los próximos días daremos resultados al respecto. Sabemos de que este municipio hace presencia un grupo de delincuencias comunes organizadas que viene generando algunas exigencias económicas, sobre todo al comercio, y también venimos haciendo todo el trabajo con el fin de seguir con nuestras unidades del GAULA que está haciendo este plan importante, preventivo, que es yo no pago, yo denuncio, nuestra línea 165 que está habilitada a las 24 horas para que las ciudadanas se estén alertando e informando a las autoridades con el fin de poder capturar a estos delincuentes. Continuamos en Noticias Cartago. Continuamos con más información a esta hora, gracias por usted que está allí con nosotros, gracias por comentar esta publicación, gracias por compartir y por supuesto gracias por reaccionar. Pues bien, las diferentes obras que la CBC está realizando en el sector de la Madre Vieja son de especial seguimiento de este medio de comunicación. Estuvimos en el sector a través de nuestro compañero Hugo Peña Fiel, quien pudo dialogar con una líder comunitaria y con el presidente de la veeduría de esta importante obra para la ciudad. Comenzamos con el trabajo de la veeduría ambiental, haciendo nuestro primer recorrido aquí en la obra de la Madre Vieja La Zapata. Estuvimos viendo cómo va el proceso de construcción del dique a ambos lados de la margen de la Madre Vieja La Zapata. Se tenía estipulado que esta obra debían entregarla en diciembre, pero por diferentes razones, por el clima y otros motivos, pidieron un aplazamiento hasta marzo. Entonces, en teoría, la obra la entregan en marzo. Hasta el momento, o sea, en diciembre, tenían un avance del 25% aproximadamente. Ellos dicen que de aquí a marzo ya terminan toda la obra y ya entregan la obra con todo al 100%. Estuvimos también el día de hoy haciendo lo que es el tema del plan de compensación ambiental. Ya se tienen como estipulado tres terrenos para hacer la siembra de árboles. Son aproximadamente 10.000 árboles los que se tienen que sembrar. Son 19 hectáreas las que tienen que compensarse por los 532 árboles que se talaron acá en la Madre Vieja La Zapata. Seguimos en ese proceso. Estamos esperando también la respuesta por parte de CBC a que entregue la nueva resolución que tiene que dar para poder seguir con el tema de la compensación ambiental. Eso es como un llamado a la CBC para que, por favor, agilice ese proceso porque sin esa resolución, nosotros como Eduría y tampoco el consorcio puede avanzar con el tema de la compensación ambiental. Pues eso ya son cosas técnicas que dicen los ingenieros. Obviamente, pues en el debate, en el proceso que hicimos durante todo este tiempo, logramos salvar cierta cantidad de árboles, como 50 árboles aproximadamente. Es claro para nosotros como Eduría Ambiental que se pudieron haber salvado muchos más árboles porque desde un principio no se hizo una buena socialización con la comunidad. Pues la naturaleza es muy fuerte y esperamos que con una ayuda de nosotros también, ya con el tema de cuando ya se vaya la obra, hacer un proceso de siembra nuevamente de plantas nativas a plantas ornamentales nativas para que ayuden a que esa fauna que había antes en este lugar regrese. Estamos reunidos con los directores de la compensación de árboles que se va a llevar a cabo allí en varios sectores, en varias fincas para poder compensar todos los árboles que deben de sembrar. Nos explican que tenemos una finca por los lados del Ciprés, hay un espacio para sembrar, para compensar la siembra de árboles, que va a ser de varias especies y ahí estamos pendientes de todo. ¿Cuándo? Eso será cuando terminen obras porque será en marzo o en abril. Bueno, quisimos hacer imágenes como medio de comunicación y no permitieron. ¿Qué opina usted de eso? Para mí es como una falta de respeto contra los medios, porque el medio difunde, los medios informan. Por los medios sabemos tantas cosas. Para mí es una falta de respeto porque no es una obra privada, es una obra que todo Cartago y toda la comunidad hemos aportado nuestro granito de arena. De por sí, siempre hay muchas cosas que yo siempre he criticado y les he dicho. Es que si es una obra pública, ¿por qué no puede entrar uno y hacer las tomas que le dé? La regalada gana, como el cuento. No, ellos no. Es un montonón de protocolos. Continuamos con más información a esta hora de la mañana y es que Eduardo Luna, jefe de rentas de la ciudad de Cartago, entregó importante información en lo que tiene que ver con el pago oportuno del impuesto predial. Muy buenos días a todos los cibernautas de Noticias Cartago. Queremos contarles que para esta vigencia 2023, el Gobierno Nacional dispone de unos alivios tributarios, de un descuento del 50% en intereses moratorios, de las vigencias 2022 hacia atrás, en todos los impuestos tributarios. La idea es que aprovechen estos descuentos para que pongan sus impuestos al día, para que estén a paz y salvo con el municipio. La respuesta ha sido bastante amplia, a pesar de ser una noticia expectativa, puesto que las facturas del impuesto predial empiezan a entregarse en el transcurso de la próxima semana. El descuento del 10%, que es por pronto pago, va hasta el mes de febrero, hasta el último día hábil del mes de febrero. El descuento del 8% va hasta el último día hábil del mes de marzo, pero los intereses moratorios de las vigencias 2022 y anteriores tienen un descuento del 50% hasta el 30 de junio, para las personas que se pongan al día en los temas de impuestos tributarios. Si a alguien no le llega el recibo, hay que tener presente que no es una excusa para no pagarlo, no lo exime del pago el que no le llegue el recibo a su casa, hay medios y hay canales de información que permiten que les llegue el recibo directamente en la página www.cartago.gov.co. Hay la opción de descargar este recibo predial, simplemente es colocar el número de la cédula del propietario del predio y él permite descargarlo, o acercarse directamente a las ventanillas de aquí del centro administrativo. La información local en Noticias Cartago Continuamos en Noticias Cartago De esta manera llegamos a la parte final de la emisión matinal de Noticias Cartago en alianza con Valle al Día, en este resumen de las cinco noticias más importantes de las últimas horas. A partir de este lunes 23 de enero, la emisión de Valle al Día será a las 12 del mediodía y nuestra emisión central es a las 7 de la noche a través de las redes digitales. Que tengan un feliz día. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!